Yo no juego al amor, suelo perder, pero me arriesgo a quererte No voy a fallarte, si vas a quererme Uh, pongamos condiciones, mirándonos a los ojos, solo hablan los corazones Yo pretendo amarte, no son malas intenciones Tengo mil razones y por eso Yo quiero amanecer, eh, eh, eh Pegadito a tu piel, eh, eh